Agradezco a todas las personas que nos están viendo por vía canal del Congreso, redes sociales de la Cámara de Diputados y al público que está presente. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos haciendo esta serie de ruedas de prensa para poder socializar y promover la reforma constitucional de actividades en el espacio ultraterrestre. Hoy nos acompaña como invitado especial. El autor intelectual de la reforma es el doctor López Velarde. Él es doctor en Derecho Espacial y él fue de los grandes aportadores para que esta reforma se lograra. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Él nos va a explicar todo lo que conlleva la reforma, todos los beneficios y los impactos que tiene para México y los beneficios. La verdad estamos muy contentos que esperemos hoy en la sesión de esta tarde se pueda subir a pleno la reforma constitucional y se pueda votar. Estamos a la espera de que se llegue y es por eso que tenemos aquí al actor intelectual de la reforma que fue tomada de la legislatura pasada de otra compañera diputada de Hidalgo y que gracias al doctor López Velarde la pudimos subir gracias a su trayectoria como abogado en Derecho Espacial. Le damos la palabra al doctor López Velarde. Hola, buenas tardes, gracias. Damas y caballeros, diputado Jesús Roberto Briano, honorable Cámara de Diputados. Es un privilegio compartir estos momentos con ustedes. Estoy aquí ante ustedes por el progreso de mi país. Las operaciones siderales en el mundo se han incrementado exponencialmente y cada vez más países se involucran en su ejecución, abarcando diversos sectores de la economía, así como de las regulaciones nacionales e internacionales. Para entender la situación de México con respecto al sector espacial ha sido necesario realizar una investigación en diversos ámbitos, como lo son en el gobierno, regulación existente, academia e industria. Los aspectos legales espaciales escapan del alcance normativo de nuestra máxima ley. Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, nuestra constitución fue publicada mucho antes de siquiera haber comenzado la carrera espacial. Por lo tanto, carece de establecer a las actividades espaciales como una prioridad del país. No hay referente, ni marca la pauta para la generación de la legislación correspondiente a las mismas. La exploración espacial debe ser considerada un proyecto de nación, en este orden de ideas, son precisas las reformas a los artículos 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se deben de habilitar de manera expresa dentro de las facultades del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente para generar el sistema jurídico espacial que tanto necesita nuestro país, hoy más que nunca. Con dichos cambios se permitirá establecer a las actividades federales como prioritarias en favor del Estado mexicano, con el objeto de otorgar protección constitucional de todos los actores intervenientes en su desarrollo, siendo la fuente creadora de la legislación general, federal e inclusive estatal, así como su regulación. En consecuencia, es imprescindible iniciar a la brevedad posible la generación del sistema jurídico espacial mexicano, bien consolidado, que regule, fomente e impulse de manera definitiva una política para el desarrollo, exploración, explotación y aprovechamiento de las actividades espaciales. Los recursos, así como de los cuerpos celestes de manera sostenible. En adición, se deben realizar las reformas pertinentes en diversos códigos y leyes, así como la generación de nuevas, por ejemplo, la creación de una ley general de actividades espaciales y las disposiciones administrativas procedentes, como un registro sobre concesión de licencias de actividades espaciales. También en el ámbito mercantil, como sabemos, el comercio mueve a la humanidad y lo seguirá siendo, tal como sucedió en el descubrimiento de América, considerado como la mayor operación mercantil en nuestra historia, en virtud del cambio de las rutas del comercio al abrirse el nuevo mundo. Posteriormente, algunas etapas después, lo ha sido el comercio electrónico y hoy estamos ante la construcción del comercio espacial. Estamos en plena transición de era. Aunado al sector privado nacional, es necesario incentivar el sector extranjero. Con motivo de ello, la ley de inversión extranjera y su reglamento deben ser revisados para hacer las reformas pertinentes. En este sentido, también se propone favorecer el incremento de la inversión pública y privada para establecer compromisos a través de la figura internacionalmente conocida como public-private partnerships, es decir, asociaciones público-privadas con el objetivo de instaurar el perfeccionamiento de nuevos proyectos e infraestructura sideral para desarrollar la capitalización en el país a largo tiempo. Así se fomentará la constitución de nuevas empresas e industrias generadoras de productos y servicios conducentes en dicho sector para establecer la infraestructura necesaria que detone el ámbito conjuntamente a otros que le rodean. Paralelamente, se está en una oportunidad única de innovar en ciencia y obras creadoras de propiedad industrial e intelectual, respaldadas por la autoridad de la materia, esto es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Si algo distingue a los mexicanos es su creatividad. Este es el momento. La fórmula ha sido exitosa a nivel mundial para el desarrollo espacial, en virtud de abarcar muchas formas de atraer inversión por una participación conjunta que genera infraestructura en beneficio de todos los que participan, pero sobre todo en favor de México. En otras palabras, se propone establecer las metas que nuestro país debe trazar para alcanzar un congruente progreso legislativo, social, educativo, tecnológico e incluyente en todos los aspectos con la exploración espacial y demás actividades relacionadas, en virtud de que el espacio exterior admite a una gran diversidad de profesionistas y técnicos. La iniciativa de reforma constitucional ha sido un anhelo perseguido, perseguido día tras noche, desde hace mucho tiempo, en diferentes momentos y actividades, solicitando que los razonamientos y motivaciones vertidas llegaran a quienes tenían que llegar para su análisis y realización. Con respecto a las normas legales secundarias, debemos prospectar las evidentes futuras necesidades y destino de la humanidad. Realizar las reformas a la Constitución Mexicana convocará a todos los sectores de la sociedad a impulsar de manera definitiva a las actividades espaciales y cada acto de autoridad que se realice en el área tendrá fundamento en el máximo ordenamiento legal del país e inevitablemente se seguirá en la generación de instrumentos legales e impulsará tanto la participación como la organización de todos con el propósito de hacernos más competitivos para posicionarnos a la vanguardia que enfrenten los retos del país ante las actividades espaciales como un proyecto de nación. Finalmente, mientras sucede la anhelada reforma, se comenzará a realizar las propuestas para la generación del sistema jurídico espacial mexicano, con el único objetivo de no retrasar más el sueño e inspiración de muchas generaciones, hacer que México despegue. Esperamos que esto tenga repercusión entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que finalmente se vea aprobado esta iniciativa, porque de no hacerlo seguiremos teniendo esa dependencia tecnológica en el ámbito espacial y seguiremos siendo consumidores. Ojalá que ya creamos, perdón, que creamos en nosotros mismos y podamos desarrollar la tecnología que tanto necesitamos y ya no depender tanto del exterior. Evitar que vayamos, que vayan los mexicanos y estén trabajando para otros países y dar el mejor talento que tienen y que se quede allá. Es mejor que se quede aquí, ya es momento de que detonemos este sector. Muchas gracias y esperamos que se apruebe. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y como todos los involucrados en el área espacial, estamos también esperando que se apruebe la reforma, ya que varios compañeros de diferentes bancadas me han externado su apoyo y la verdad la ven como algo noble, algo bueno para todos los mexicanos. Vamos a transmitir un video que nos hizo nuestra primer mujer mexicana que fue al espacio, la doctora Cacha Chazarreta. Ella nos pidió que pudiéramos transmitir este video para que se diera cuenta toda la gente que nos está viendo, cómo ella nos está impulsando, nos está apoyando y nos está ayudando a socializar esta reforma en todo lo que ella puede impactar. Entonces, si gustan, ahí transmitimos el video. Gracias, Chazarreta. El 4 de junio me convertí en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. El primer mexicano que viajó al espacio, el doctor Dodolfo Nerivela, tuvo su misión hace 40 años. Así que tuvieron que pasar casi 40 años para que sucediera una vez más. Pero tenemos que poner atención, porque esta misión no sucedió en México, no sucedió con México y la primera tampoco. La primera misión con el doctor Dodolfo Nerivela sucedió por parte de la NASA en Estados Unidos para los satélites Morelos, que fue un contrato que le otorgó México también a los Estados Unidos. Esta misión fue por parte de la NASA. Él voló con la NASA. Él fue en una nave americana. Él fue al espacio para apoyar al satélite Morelos 2. Y el satélite Morelos 2, uno de los satélites más famosos de la historia mexicana espacial, fue un satélite extranjero. México proporcionó el dinero y el nombre Morelos. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Pues en las palabras del doctor Rodolfo Nerivela, cuando hablaba del sistema seferital, es imposible evitar que toda la información que pasa por Morelos 1 y 2 sea conocida por otros países, especialmente los Estados Unidos. Esto quiere decir que existen países actualmente en el mundo que saben más y conocen más de México que México. Aquí no estamos hablando de viajes a la Luna o viajes a Marte, que claro, es algo que va a suceder como consecuencia positiva de todo esto. Estamos hablando de la soberanía, la soberanía como país, soberanía tecnológica, de trabajos mexicanos, de tecnología mexicana, de finalmente, por primera vez en la historia de México, crear y poder disfrutar de una soberanía tecnológica. Después de mi misión yo tomé una decisión muy complicada. Yo decidí trabajar en México, con México y para México, porque yo quiero asegurarme de que aquí en México podamos tener esas mismas oportunidades que tienen en el extranjero. Se lo debemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros ingenieros, estudiantes, científicos, empresarios mexicanos, que crecieron con el sueño de crear tecnología espacial para su país. Esto ya no es cosa del futuro. El futuro está aquí, pero no está aquí para nosotros. Está aquí para los Estados Unidos, para Canadá, para Europa, para la India, para China, no para México. Con esta reforma podemos asegurarnos de que el futuro de México sea mexicano. Es por eso que pedimos su apoyo. Esta reforma constitucional en materia de regulación de actividades en el espacio ultraterrestre cambiará a México para siempre. Bueno, creo que el mensaje está claro. Debemos ya ser independientes tecnológicamente en el área espacial, obviamente en el ámbito tecnológico. Nosotros creemos que hay muchos jóvenes, muchas niñas, muchos niños, que están esperando que México ya tome cartas en el asunto para que genere su propia tecnología espacial y no tenga que irse a otros países a aprovechar su conocimiento y que le deje a esos países lo mejor de ellos. Queremos que regresen y que se quedan aquí más bien y que hagan grande a México porque sabemos que tenemos gran potencial en los jóvenes, en las niñas, en los niños, todas las personas que creen en este país y más que son en el área de ingeniería, ciencia y la innovación. Gracias y hasta luego.